familia de instagram youtube facebook y twitter caluroso y respetuoso saludo hoy vamos a hablar de un hombre muy poderoso de un hombre muy grande dentro del cartel de mellín y dentro de la mafia en la república de colombia un hombre supremamente respetado en toda la mafia de colombia era un hombre leal un hombre respetuoso un hombre muy fuerte era un paramilitar un hombre de ultraderecha vamos a hablar de jose gonzalo rodríguez gacha alias el mexicano jose gonzalo no era mexicano él amaba la cultura mexicana y se hacía llamar el mexicano siempre andaba de sombrero en un hombre que sus haciendas tenían nombres como chihuahua cuernabaca mazatlán sus caballos les colocaba nombres referentes a la cultura mexicana amaba profundamente a méxico y sus cargamentos de cocaína la mayoría llegaban a méxico allí los cogía amado carrillo y los pasaba a los eeuu de norteamérica jose gonzalo rodríguez gacha pues socio de pablo emilio escobar gaviria empezó con el patrón desde los años 70 y 80 eran muy amigos el patrón era compadre de jose gonzalo le cargó un hijo nunca tuvieron absolutamente ningún problema se apoyaban mutuamente el mexicano tenía muchísimos hombres armados porque en los años 80 la farc fuerzas armadas revolucionarias de colombia una guerrilla colombiana ataca un laboratorio del mexicano en la selva se roban 10.000 kilos de cocaína matan las personas que elaboran el laboratorio y matan al que llamamos cocinero sea el químico el que sabía procesar la cocaína eso era muy delicado en esa época porque el químico era el que tenía el secreto y el que tuviera un químico tenía todo dentro del mundo del narcotráfico en los laboratorios ahí es donde jose gonzalo rodríguez gacha el mexicano entra en guerra con las farc y se constituye en autodefensa y empieza a atacar las farc trae los primeros fusil galil a la república de colombia galil 762 los trae en compañía del ejército con el general faruyan y nedia del ejército de colombia se une con los hermanos fidel y carlos castaño gil y empiezan a formarse los grandes grupos de paramilitares en colombia en el magdalena medio antioqueño con henry pérez con henry de jesús pérez y allí empieza una gran operación en contra de la farc jose gonzalo rodríguez gacha financia porque era un hombre demasiado rico el exterminio de un partido político en la república de colombia la unión patriótica que era un partido político de las guerrillas colombianas allí mueren más de 5.000 miembros atacaron brutalmente a este partido político en complicidad con el estado colombiano y en complicidad con la mafia y todas estas personas acabaron con este partido político esto le salió costoso al alfar haber atacado un laboratorio de jose gonzalo rodríguez gacha el mexicano era un guerrero de la calle era un buen amigo y un buen enemigo el que tuviera guerra con el mexicano estaba muerto era un hombre que manejaba su organización él solo era un hombre autónomo era militar y financiero yo recuerdo que muchísimas veces él se escondía dentro de la infraestructura de pablo escobar en una oportunidad tenía un infiltrado su organización y no sabía quién era y mientras tanto estuvo andando con nosotros llegamos a la espesura de la selva del magdalena medio donde tenía muchas haciendas pero estaba hacia las haciendas del patrón detrás de la hacienda nápoles decía pope vámonos a a tirar el radio yo iba le colocaba la antena la batería y colocaba un radio de 2 metros UHF y empezaba a llamar a las personas que le dían dinero otro narcotraficante le marcaba yo y él pasaba y le decía que o mi hijo usted qué hace durmiendo usted debiéndole 3 millones de dólares al mexicano bueno mi hermano levántese lo hay tantos días para que me pague y si no le pagaban era hombre muerto era un hombre que manejaba más de 15.000 más de 15.000 guerreros todos con fusiles ametralladoras m60 se movía con muchísimos hombres tenía una avanzada tenía sus escoltas propios siempre con fusiles con cursados de cananas con pistolas con granadas ya ametralladoras m60 donde él estaba empotraban ametralladoras .50 tenían un nido de ametralladoras .50 para defenderse de los helicópteros el mexicano era oriundo de pacho cundinamarca es un municipio a 88 kilómetros de la ciudad de bogotá pero el mexicano se movía en el magdalena medio antioqueño y amaba antioquia y a medellín y era un gran un gran un gran amigo de pablo emilio escobar gaviria el mexicano como dije antes amaba profundamente la cultura mexicana aquí vinieron cantantes como tony aguilar y todos estos grandes cantantes de la música de la música mexicana estuvieron en las fincas de de jose gonzalo rodríguez gacha en magdalena medio y empacho con dinamarca amaba con locura con locura los caballos de paso fino su gran caballo su caballo estrella era tupac amaru que para la época valían tres millones de dólares que era muchísimo dinero en los años 80 y 90 hace poco más o menos como dos o tres años le preguntaron un general de la policía colombiana el general serrano que fue director de la policía nacional que qué opinaba jose gonzalo rodríguez gacha y dijo que jose gonzalo rodríguez gacha era muchísimo más poderoso que pablo emilio escobar gaviria que cuando a pablo escobar le hablaban de jose gonzalo rodríguez gacha que el patrón temblaba pablo emilio escobar gaviria nunca le tuvo miedo a ningún hombre en su vida respetaba a los grandes guerreros con el mexicano nunca tuvo ni un sí ni un no no tuvo absolutamente nada eran grandísimos amigos jose gonzalo rodríguez gacha era el gran socio de pablo escobar gaviria y el gran amigo jose gonzalo rodríguez gacha iba contra el que fuera atacó un gran esmeraldero a gilberto molina era un hombre un guerrero muy fuerte de las minas de muso en boyacá mata a gilberto molina en complicidad con los hermanos fidel y carlos castaño gil se disfrazan de militares llegan a una fiesta donde estaba gilberto molina con cantantes de música huasta autóctona colombiana con las con las hermanitas calle y allí matan a gilberto molina lo matan de una operación muy grande de puro paramilitarismo el mexicano quería tomar el control de las minas de esmeraldas pero no lo pudo conseguir ya que hubo otro guerrero de las minas don víctor carranza que fue en guerra en contra del mexicano y pagó y financió la muerte del mexicano junto con el cartel de cali el mexicano siempre acompañó a pablo emilio escobar gaviria en todas sus guerras siempre lo apoyó con dinero con hombres y el mexicano era muy fuerte en las montañas por sus paramilitares pero toda la fuerza del cartel de medellín estaba en las calles con los guerreros de las calles de tenis y de pistolita en la mano que éramos nosotros los tres mil sicarios de pablo emilio escobar gaviria el mexicano porque quería tanto a pablo escobar porque el patrón siempre lo apoyó en una oportunidad mexicano tuvo muchos fracasos en su tráfico de cocaína se le cayeron muchos aviones muchas cosas llegó un momento en que mexicano se quebró tenía propiedades tenía caballos tenía fincas tenía muchísimas cosas pero efectivo no tenía el mexicano vino a medellín y el patrón lo llevó donde quico muncada que era un empresario de la cocaína un rey mundial de la cocaína el mexicano el patrón le dijo al mexicano mira kiko hacerme un favor y le compras al mexicano 10 kilos de cocaína que tienen en miami eran 10 kilos que le quedaban nomás y está en el mal estado aquí como en cali uno tranquilo pablo méxico venga yo le compro los 10 kilos como si estuvieran uno se los pagó y el mexicano lo único que tenía así rápido para vender eran 200 kilos de oro se los vendió a jorge ruiz ochoa vázquez el oro lo movieron desde el mandalena medio hasta la ciudad de medellín y se le entregaron a jorge luís ochoa vázquez con este dinero el mexicano recompuso sus rutas y en menos de seis meses está supremamente millonario un hombre exageradamente rico cuando el mexicano tenía algún problema dentro de su organización infiltrado algo que empezaba a ver cosas raras siempre se ocultaba dentro la organización del patrón el patrón nunca visitaba a un mafioso nunca pero nunca nunca al único mafioso que visitaba pablo emilio escobar gaviria era jose gonzalo rodríguez gacha nosotros estuvimos en la hacienda de jose gonzalo más de una vez íbamos el helicóptero del patrón íbamos tres o cuatro cuando el mexicano venía donde el patrón siempre venían con muchísima seguridad pero no era por el patrón sino para tener su propia seguridad en eso era muy celoso del mexicano el anda con 60 70 hombres armados hasta los dientes otra de las pasiones de jose gonzalo rodríguez gacha era el fútbol le fascinaba jugar fútbol jugaba con el patrón con pablo emilio escobar gaviria había a veces se hacían picaditos de fútbol en la hacienda de ellos en la hacienda nápoles acá en medellín cuando estábamos acá en la guerra y había tiempo de distraernos se jugaba fútbol no era muy buen jugador era igual al patrón pero ella hacía sus goles el mexicano a raíz de su amor por el fútbol él toma el control del 100% del equipo los millonarios de la ciudad de bogotá allí tenía sus acciones allí compraba y vendía jugadores le gustaba hablar de fútbol y discutir de fútbol rabiaba cuando los millonarios perdían un partido y le fascinaba que el equipo de los millonarios le ganara a los al equipo del cartel de cali para esa época en la américa de cali millonarios para el mexicano era todo sus grandes trofeos eran el equipo los millonarios su caballo tupac amaru y su ejército eran sus grandes trofeos y una gran esmeralda que le podía valer 30 millones de dólares yo no conozco esmeraldas pero sólo dijo el mexicano y me dijo a poppe usted sabe la gente que ha muerto por esta esmeralda y le dio a méxico me imagino que muchísimo era un hombre que sencillo se podía hablar con él tranquilamente yo lo que yo le decía a méxico y era un buen amigo mío y era un gran 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 aliado un gran amigo de pablo en milo escobar gaviria el mexicano era un hombre serio muy serio le gustaba echarse su whisky se emborrachaba bastante muy enamorado tenía unas novias muy bonitas era un hombre que sonreía sutilmente como todos esos líderes miraba picaramente así se sonreía yo lo vi muy feliz el día que jorge luís ochoabás que extrajo a colombia miguelito el terrorista laeta que nos enseñó a nosotros hacer los carros bomba estábamos ensayando los carros bomba en la pista de la hacienda nápoles en la cabecera allí se detonó un carro viejo un bui 57 y cuando estalló ese carro bomba ese día vi carcajías el mexicano sabía que estaba ganada la guerra en contra de la extradición el mexicano acompañó a pablo escobar en muchísimas oportunidades estuvo con pablo emilio escobar gaviria en la fundación del más muerte a secuestrador en el año 1981 estuvo con pablo emilio escobar gaviria en panamá cuando matan al ministro rodrigo lara bonilla y estuvo con pablo emilio escobar gaviria en nicaragua cuando el piloto norteamericano barris y les toma las fotos en el aeropuerto de managua nicaragua el mexicano también apoyó a pablo escobar gaviria a fundar los extraditables en el estadio la rinconada en antioquia el mexicano también acompañó a pablo escobar gaviria en su guerra en contra del cartel de cali por acompañar al patrón en la guerra con el cartel de cali muere jose gonzalo rodríguez gacha alias el mexicano el mexicano muere el 15 de diciembre del año 1989 el mexicano sale de una vio en una avioneta desde una pista cerca a la hacienda nápoles en magdalena medio y va hacia la ciudad de cartagena lo cita allí jorge velásquez el navegante quién es jorge velásquez el navegante era un hombre que era de muchísima confianza de jose gonzalo rodríguez gacha el mexicano tenía gran aprecio eran grandes amigos y eran socios en el tráfico de la cocaína pero el navegante es un traidor y este traidor tenía contacto con miguel rodríguez orejuela en el cartel de cali el navegante le comenta a miguel rodríguez de que se va a encontrar con el mexicano en cartagena el mexicano antes de irse estamos en el magdalena medio llegó con su hijo freddy y sus escoltas el patrón le dice méxico no te vas por allá para cartagena eso es muy peligroso el mexicano le dice no yo quiero llevar a mi hijo freddy que le sea un pocillo para que él vaya viendo toda la infraestructura del narcotráfico voy a abrir una nueva ruta en cartagena con él con él con el navegante con jorge velásquez yo quiero que él aprenda porque yo me voy a esconder del todo pablo el patrón dice méxico no te vas por allá el mexicano no pablo no pasa nada el navegante mi gran amigo es un hombre de total confianza el patrón dice ojo que estás aquí todas las guerras que tenemos el mexicano se va llega a cartagena el navegante lo entrega al bloque de búsqueda de la policía nacional el mexicano detecta que viene la policía es alertado por un miembro de la policía en cartagena que estaba apoyando al mexicano en cartagena el mexicano huye en la lancha rápida hacia toluco veñas llegando a toluco veñas los sorprenden dos helicópteros del bloque de búsqueda el mexicano atracan la lancha se tiran se me tratan de mimetizarse el mexicano toma un camión y se separa de sus hombres y el pocillo los helicópteros combaten con los hombres del mexicano y con su hijo freddy los dan de baja y el mexicano sigue por la vía pavimentada de lejos ve un retén de la infantería de marina el mexicano se tira pensando que están en el operativo se baja pistola en mano un infante de marina lo alinea y mata al mexicano en ese momento en la balacera llegan los helicópteros del bloque de búsqueda le disparan al cadáver del mexicano y dan como positivo para la policía nacional la muerte de jose gonzalo rodríguez gacha jorge velazquez el navegante tenía unos problemas jurídicos y ha llevado a las instalaciones de la de jim allí no se sabe quién trató de matar a jorge velazquez dentro de la de jim entre los norteamericanos se llevan a jorge velazquez a miami y hoy en día vive en la ciudad de miami es un traidor es un mal ser humano se mofa de ser un traidor y entregó a su amigo jose gonzalo rodríguez gacha lo entregó por el dinero de la recompensa por nada más por el mexicano el cartel de cali dio 5 millones de dólares y la embajada norteamericana 2 millones de dólares este dinero le fue entregado al traidor jorge velazquez alias el navegante el mexicano nació el 14 de mayo de 1947 y murió en 1989 de 42 años de edad era un hombre fuerte campesino muy bien puesto orgulloso hablaba duro era un hombre que miraba a los ojos y como pablo emilio escobar gaviria cuando se encontraba con el patrón era una amabilidad total eran eran muy amigos pero muy amigos lo que les dije antes pablo escobar nunca visitaba nadie sus haciendas y visitaba a jose gonzalo rodríguez gacha el cadáver del mexicano reposa en su pueblo natal pacho con dinamarca está en el cementerio del pueblo allí ni siquiera tiene marcas está incógnito su familia dijo que no le colocan el nombre de gacha fue un hombre que quiso hacer todo en su vida fue muy pobre anduvo en las calles de bogotá se dice no está confirmado que fumaba fumaba crack y después ya él se regeneró y empezó a entrar en el mundo del narcotráfico fue bandido en las calles de bogotá fue atracado ahora anda por los bares de las prostitutas y allí se formó como bandido un hombre muy fuerte un guerrero leal un hombre que siempre estuvo en todas las guerras con pablo emilio escobar gaviria fue un hombre que nunca tuvo ni un sí y un no con pablo escobar colocó dinero colocó sus hombres y todo esto para el bien del cartel de mellín entre comillas el mexicano fue muy amigo de los hermanos castaño gil pero muy amigo porque los hermanos castaño gil eran de otra derecha el mexicano de otra derecha pablo escobar gaviria era tan inteligente y tan poderoso que manejaba la izquierda y manejaba la derecha mientras estuvo vivo jose gonzalo rodríguez gacha el patrón nunca dejó que mataran gente grande de la izquierda no paró la muerte de todos los miembros de la unión patriótica porque porque el patrón era consciente de que el alfar habían matado al padre de los castaños y que el alfar habían atacado el laboratorio de de jose gonzalo rodríguez gacha se habían robado la cocaína y habían matado a toda la gente y el patrón siempre estaba con el que tenía la razón la pasión de jose gonzalo rodríguez gacha alias el mexicano era la guerra su pasión el tráfico de la cocaína su pasión los caballos la cultura mexicana le gustaba el whisky y las buenas mujeres era un hombre de guerra y para la guerra lo voy a definir en dos palabras que ya las dije era un buen amigo y un buen enemigo fuerte abrazo les habló john jairo velasquez vásquez popeye el asesino de confianza de pablo emirio escogar gaviria el general de la mafia y